Música Buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 24 de mayo del 2022 programa número 11 de Sin Límites edición 2022 saludamos muy cordialmente a toda la gente que nos sigue en sus hogares hoy vamos a tener un programa especial también va a estar presente Guillermo Marenco que es el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad vamos a hablar de los servicios de la Municipalidad pero esto va a ser en un ratito nada más ahora hacemos la pausa, presentamos a anunciante luego el comentario de la semana y ya estamos con él Muy bien amigos, volvemos al aire, comentario de la semana empezar a hablar del transporte y el tema subsidio ¿cuánto tiempo llevamos hablando de lo mismo? de las inequidades, de las asimetrías que existen entre la zona de Lamba y lo que es el interior el resto del interior del país creo que hemos llegado a tocar un fondo en este momento me parece que de a poco esta inequidad que se ha ido dando ha ido trastocando todo el sistema de transporte público en el interior que lo va tirando a menos cada vez más y el problema no es solamente ya la falta de pagar los salarios las empresas tienen problemas mucho más graves ya que pagar los salarios tienen problemas con los 931 hay muchas empresas que están generando pasivos impositivos con lo que es el recambio de unidades con lo que está pasando con las cubiertas hoy tienen problemas con el gasoil todas las ecuaciones económicas toman el gasoil el precio de lista y la realidad es que hoy se está pagando un sobrepeso del 30% el problema se ha profundizado mucho y ha empezado a repercutir fuertemente en todo el interior que ha tenido que soportar varios paros creo que esta vez realmente se está tocando fondo en esto y se puede llegar a un debate distinto de hecho los gobernadores justicialistas que se reunieron ayer en el CFI emitieron entre otras cosas un par de comunicados y uno de ellos tiene que ver con este tema con los subsidios al transporte y de llevar el tema de la discusión de los subsidios al ámbito legislativo que es donde podría estar y donde mejor se podría resolver para que no esté bajo la precariedad del manejo que tiene la Secretaría de Transporte solamente o que lleva adelante el Ministro de Transporte la realidad es que hoy hay dos proyectos en ciernes hay que ver si alguno de ellos avanza o aparece un tercero uno es de un diputado radical que es el diputado jujeño Jorge Risotti que habla de un proyecto de redistribución de los subsidios del transporte en función de buscar una fórmula polinómica que esté tomando la cantidad de pasajeros transportados los kilómetros recorridos la cantidad de unidades que se tienen la cantidad de personal que tienen cada empresa o sea buscar una fórmula que abarque todo este sistema por supuesto que esto para que funcione también acabadamente el mismo proyecto habla de la institucionalización de la SUBE en todos lados muchas provincias no la tienen hay que reconocer que los subsidios al transporte han sido muchas veces motivo de una corruptela tremenda digamos de hecho uno de los pocos funcionarios que todavía está preso es Ricardo Jaime el Secretario de Transporte de gobiernos anteriores bueno este sistema también necesita porque la SUBE lo que entrega también es esto no es cierto tiene un sistema de GPS que permite tener claridad en muchos de estos conceptos que permitirían una distribución mucho más equitativa no sé si esto funcionará proviene de la oposición también hay otro proyecto que se conoció ayer que está circulando en el día en el día de hoy que es de el diputado Víctor Hugo Romero este proyecto está acompañado por ocho diputados más entre ellos Jorge Burgayle y incluye una situación distinta toma los 46 mil millones que se firmó en la última acta entre la FATAP la UTA este y la intervención del ministerio y de la representación de la provincia y a estos 46 mil millones le agregan 26 mil millones 560 mil más ¿para qué? para que tome en cuenta no es cierto la paritaria última este que se tiene que aprobar que es la que equipara lo que cobra el interior con lo que cobran en el AMBO una cuestión absolutamente lógica de estos 26 mil 560 millones 16 mil millones pone la la nación y la diferencia la tienen que poner las provincias claro acá volvemos en equidad si estamos diciendo el mismo trabajo que hace este el diputado Romero habla de lo que pasó en el mes de marzo y lo que pasó en el mes de marzo es de que se ha distribuido 86 a 14 o sea de cada 100 pesos 86 pesos se ha llevado a la zona del AMBA 14 pesos se ha llevado al interior o sea lo dice el mismo proyecto ¿sí? entonces esta situación es postergar la inequidad porque le pretenden hacer poner a la provincia o a los municipios la plata que de repente hoy se tenía que redistribuir distinta en nación bueno este debate me parece que ahora los tiempos se acaban se van a tener que dar en el ámbito legislativo cuando los 16 gobernadores justicialistas avalaron y firmaron una cuestión de esta me parece que el debate va a tener que darse sí o sí ¿quiénes son los que están beneficiados con esto? porque siempre se habla del AMBA el AMBA bueno ¿qué es el AMBA? el AMBA es la ciudad autónoma de Buenos Aires más 40 municipios de la provincia de Buenos Aires o sea en la misma provincia que tiene 135 municipios solamente 40 están favorecidos con este tema el resto de la provincia de Buenos Aires no así que hay un debate bien profundo y bien interesante para dar en el congreso que esperemos que se dé rápido porque el transporte público de pasajeros necesita algo urgentemente ¿sí? y ¿qué necesita? necesita soluciones de fondo la solución de fondo no es parchar de esta manera es buscar un mecanismo que reemplace lo que no se da con tarifa bueno tiene que dar los subsidios pero tiene que ser en equilibrio hoy las empresas han ido poco a poco disminuyendo la calidad de servicio y la realidad que el problema grande que tiene si vamos a hablar de la provincia de Jujuy necesita un sistema de transporte público muy bueno porque no tiene otro tipo de solución el problema de tránsito en la capital jujeña no tiene solución hay dos ríos que no permiten ir para ningún lado es totalmente inelástico esto entonces por más que se diga lo que se diga la necesidad ¿cuál es? es buscar que la gente transite en bicicleta transite en monopatín transite a pie y use el transporte público de pasajeros y no caiga al centro con los vehículos y para esto tiene que tener un buen sistema público de transporte la calidad de vida futura en este tema no admite ninguna discusión entonces hay que bregar ahora por una solución de fondo y no un parche más me parece que el escenario para esa discusión puede estar dándose favorable a algo que era impensado hace pocos meses atrás también los gobernadores que se reunieron en el CFI demostraron otro tipo de preocupaciones una tiene que ver con el ajuste que se viene que le llaman el ajuste que se viene con el Fondo Monetario Internacional se ha firmado dentro del marco del acuerdo un ajuste en las transferencias en las provincias esta transferencia en las provincias lógicamente los gobernadores ya están advirtiendo que no van a aceptar una situación de esta antes que se sancione el presupuesto porque el presupuesto se va a sancionar en junio y se va a hacer por decreto y va a estar acorde a lo que se arregló con el fondo entonces el ajuste va a venir en el presupuesto los gobernadores están advirtiendo que van a trabajar con sus legisladores para que en estas condiciones no salga es un debate fuerte que se viene las provincias no quieren que se ajusten los números de las transferencias que se hacen a las provincias así que es un debate fuerte que se viene el otro tema también están pidiendo una tregua ¿una tregua en qué? y están pidiendo una tregua entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner la situación que se está planteando es prácticamente imposible de sobrellevar ¿no es cierto? entonces están pidiendo también esto en el marco de un acuerdo grande la falta de gasoil continuó durante la semana y va a continuar de cara al futuro ¿sí? lo hemos vivido de todas maneras a mí me tocó ser testigo de esto el día viernes cuando de repente me tocó salir a la ruta y ver las colas de camiones en las estaciones de servicio tratando de cargar gasoil para irse de la provincia bueno es un problema que cada vez se va pronunciando más el tema es que recién estamos entrando en la campaña fuerte azucarera solamente el ingenio Ledesma está en Zafra todavía no entró en Zafra ni la esperanza ni el ingenio San Isidro y los ingenios santeños tampoco están así que hay que tener precisiones sobre este tema porque es algo que se va a profundizar lo que pasa que en el medio de esto algunos dicen que puede tener que ver desde que se oficializó el acuerdo por el tema del gas con Bolivia no me consta lo que si me conta y tengo video al respecto y hemos publicado estos videos en las redes sociales si consta de que están pasando todos los días entre 45 y 50 camiones de gasoil por el norte salteño hacia Positos a Bolivia si esto está pasando y hay videos que circulan que reitero nos hemos publicado pero a su vez también ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el intendente de Aguara que es uno de los que denunció este tipo de situación claro a la empresa le conviene mucho más vender a Bolivia que acá pero si estamos hablando de 45 50 camiones hoy un camión de eso carga llevando un solo equipo 9000 litros bueno estamos hablando de gran parte porque estamos en un problema de esto como es esto que no tenemos gasoil y estamos vendiendo de esta manera en que concepto sale bueno es todo un tema que me parece que merece una respuesta un poco más adecuada con lo que está pasando si no hay gasol en ningún lado y se lo están llevando a Bolivia entonces me parece que hay que tomar este tema de una manera distinta el tema de retenciones está instalado en el debate las idas y vueltas de Alberto Fernández en la semana que pasó son prácticamente inentendibles porque pasó la locura de que lo que expresó en un acto a las 3 horas tuvo que ser desmentido por el propio ministro de agricultura que Julián Domínguez no se termina de interpretar esto realmente se quiere hacer una cosa o otra lo definió Alberto Fernández al final en el día de ayer cuando habló de que la discusión tiene que ir al Congreso que para desacoplar los precios se necesita este tipo de situación lo trató de justificar de esta manera y ratificó de que hay una intencionalidad por lo menos de llevar el debate al Congreso sabe que en el Congreso este debate no va a funcionar ahora cuál es el sentido de seguir peleando no con este tema de discutir de mojarle la oreja a un campo que ya viene bastante exacerbado por la expoliación impositiva que tenemos cuál es el sentido me pregunto hoy la República Argentina tiene las condiciones excepcionales porque tenemos un precio del trigo y un precio de la soja que son muy muy buenos para tener un muy buen viento de cola sin embargo en la Argentina esto que somos grandes exportadores en vez de ser una solución se transforma en un problema porque es lo que genera el aumento de precio cuando tendría que ser esto la gran solución para el país en el medio de esto estamos sembrando menos soja y menos trigo pero cómo puede ser posible que bajemos la producción cuando tenemos los mejores precios algo diametralmente opuesto a lo que está haciendo Uruguay bueno forma parte por este conflicto del hartazgo del cansancio de la aplicación permanentemente de reglas de juegos que uno ya no sabe cuáles son o sea no tiene sentido no podemos generar una mesa de diálogo distinto y decir señores alguna vez en la vida cambiemos la forma de actuar en esto que nos ha ido mal eternamente porque no aplicamos la teoría que tienen alguna vez que den la oportunidad de aplicarla que bajando los impuestos se recauda más y esto es así o sea si vamos a bajar los impuestos pero en vez de hacer 44 millones de toneladas de soja vamos a hacer 60 cuando usted lleve esa ecuación al impuesto a las ganancias porque lo que deja pagar retenciones paga impuesto a las ganancias se va a dar cuenta que entramos en equilibrio de vuelta pero si hacemos 60 millones de toneladas de soja y vendemos más camionetas vendemos más gasoil transportamos más mueve toda la economía hay mucho más inversión entra más dólares o sea hay otra ecuación y otros derrames que son distintos no podemos generar ese debate en vez de estar peleando todos los días por cuestiones ideológicas es una pregunta que no tiene respuesta pero la verdad ya cansa los argentinos parecen mentiras estamos como esos perros que quieren morder la cola dando vuelta todos los días y llega un punto que no tiene sentido no nos fue bien nos va cada vez peor pero bueno volvemos a mojarle la oreja al campo y así estamos se fue Roberto Felletti entró Guillermo Han en su reemplazo un viejo compañero del ministro Guzmán el ministro Guzmán con esto se ve como se usa la palabra hoy se ve empoderado en este momento ha ganado protagonismo se ha situado de una manera distinta de hecho hoy hubo anuncio que tiene que ver con algunas liberaciones hacia el cepo cambiario para las empresas que inviertan en energía en principio era solo vaca muerta después aclararon que también puede haber algún tipo de liberación a la otro tipo de energía la renovable como el caso podemos estar los jujeños favoreciendo o no o el GNL el gas natural licuado vamos a ver cómo terminan los anuncios en forma definitiva porque hoy fueron medio generales no están pormenorizados para ver cómo se dan pero la realidad es que las empresas que inviertan en energía van a poder reenviar esos dólares que han invertido al exterior en conceptos de utilidades bueno algo que venían reclamando hace mucho tiempo y esto se da un poco también por la ida de Feletti ahora la ida de Feletti también se da en un momento de un enfrentamiento que se profundiza entre el presidente de la república y la señora vicepresidenta el otro tema un proyecto que se presentó en el día de ayer de los diputados del Frente Pratia Grande tres diputados que responden a Juan Grabois y que tienen que ver con la intervención del Poder Judicial en la provincia de Jujuy la intervención federal del Poder Judicial marcan ahí cuáles son las situaciones de riesgo que tiene el Poder Judicial qué es lo que pasa dan algún tipo de argumentaciones la verdad hay algunos conceptos vertidos acá que llaman mucho la atención una intervención a un poder del Estado es un tema lo suficientemente grave para tener que ser tratado con una o sea no se llega fácilmente a una intervención tiene que suceder innumerable cantidad de cosas para que pase esto o sea no es algo que se trata con esta vivienda que se está tratando de hecho una de las cuestiones que ponen de la justicia juzgueña pero resulta ser de que quien intervino en esto intervino Milagro Sala en videoconferencia Milagro Sala es una presa o sea está presa con prisión domiciliaria por una actitud bastante arbitraria de organismos internacionales que determinaron esta situación ¿sí? ahora como presa la única diferencia que hay es que en lugar de estar en medio de oro barrote en una celda en un penal está en la casa no puede estar dando conferencia de prensa hablando y estas cosas pasan o sea quienes están diciendo que no dan las garantías bueno fíjense lo exceso de garantía que tenemos acá en otras argumentaciones que hablan es que sin la voluntad popular y sin el consenso están por modificar la constitución están por modificar la constitución ¿de dónde sacan que ya se está modificando? ¿conocen algún proyecto hay algo? ¿qué significa? que es una intervención preventiva del poder judicial o sea no vaya a ser cosa que modifica la constitución por eso queremos intervenir este mensaje estamos dando es poco serio es realmente poco serio o sea hay una cuestión política evidentemente son los mismos grupos de siempre esto viene del mismo lado ¿no es cierto? ahora está grabado pero por atrás quienes replican y entra aparece en C5N en el DETAP en el Cuete de la Luna Horacio Berbisky Zaffaroni bueno es la misma usina la misma forma los mismos argumentos ¿sí? de un Jujuy que la verdad empieza a tratar de recomponerse ¿por qué no le preguntan a los jujeños cómo se sienten en esto y qué tipo de mayoría hay de gente que cree que hoy está en peligro la democracia en Jujuy? ¿por qué no lo preguntan a nosotros? nosotros hemos tenido en peligro la democracia en Jujuy porque no podíamos transitar por las calles pero este creo que es un Jujuy distinto ¿por qué no nos dejan tranquilos con este tema? ¿qué conocen estos tres legisladores lo que pasa en la provincia de Jujuy lo que hemos vivido nosotros y lo que pensamos nosotros ¿qué es lo que saben de esto? sinceramente ¿quién es lo que representan ahora esta gente acá? ¿quiénes son? pero bueno es algo que nos toca vivir lamentablemente que nos perjudican yo hoy tuve que atender a dos radios que preguntan de esto lógicamente buscan periodistas del lugar y nos hacen nota y preguntan ¿qué está pasando? y volvemos a estar en boca de todo por estas cosas tenemos muchas cosas interesantes del Jujuy del futuro para estar discutiendo que estar frenado y anclado en este tema del pasado lamentablemente el tema Mapuche es un tema durante la semana ha sido muy complejo primero la tierra de Bariloche yo no soy abogado ni conozco mucho de leyes pero de algo estoy seguro acá hubo la justicia inclusive Porteña está investigando el juez Rafeca y el fiscal Estorniolo están investigando si no hay un hecho delictivo en esto porque la realidad es que hubo un juez subrogante que terminó cediéndole la tierra a una organización Mapuche los 180 hectáreas que son del gobierno del ejército el ejército llegó tarde a presentar la apelación tenía que haber contestado demanda hasta una fecha determinada y fue horas después lo que se está investigando si no ha sido intencional si lo que se ha hecho con esto no ha sido una forma subleticia de transferir la tierra esto se está investigando si no hay un delito porque dieron la orden y la orden fue tarde y llegaron tarde a hacer la apelación ahora fueron en apelación que contestó la cámara de apelación de general Roca en el día de ayer a la tarde dijo que lamento contestó tarde no han usado su derecho a defenderse dicen que van a ir a la corte están pidiendo la corte de cuestiones de constitucionalidad en haber contestado tarde una demanda no afecta ninguna constitucionalidad de nadie es todo muy raro pero acá son 180 hectáreas en el medio dice que hay en juego más de 3000 hectáreas y cuidado porque en el medio el conflicto mapuche está tomando aristas totalmente distintas en Chile el propio Gabriel Boric que dio preso en este tema ha pedido militarizar la zona sur porque no dejan pasar los camiones y un dirigente mapuche uno de los principales dirigentes llamó a alzarse en armas esto pasó la semana pasada y nosotros acá tenemos esta conflictividad creciente con un estado que mira para el costado que no hace lo que tiene que hacer que se hace el distraído en este tipo de cosas y este conflicto lo tenemos hoy ni siquiera podemos determinar dónde está Jones Walla creemos que está en la Argentina pero no sabemos cuidado con este conflicto mapuche si Chile país donde ganó la izquierda donde creía que había hecho político con ellos donde un ministro pretendió entrar en esta tierra creyendo que era todo amigable la sacaron corriendo hoy Gabriel Boric está preso de este tema y nosotros creemos que podemos jugar con el tema mapuche y no se puede jugar con el tema mapuche está creciendo demasiado rápido y merece un debate y una profundidad distinta en lo que se haga y en lo que se pretende hacer con todo esto la fiscal Goyeneche de Entre Ríos ayer quedó la dejaron cesante en su cargo cinco votos contra dos un mensaje complicado un mensaje muy complicado porque la fiscal Goyeneche es la que llevó a ocho años de condena al ex gobernador Sergio Uriarri que todavía no ha vuelto de Israel entre paréntesis y es la que en una investigación muy profunda determinó que en el año 2018 hubo contrataciones espuria por 54 millones de dólares en la legislatura esta investigación que no está terminada por cierto porque no se puede avanzar mucho más porque afecta no solamente al partido gobernante que es el partido justicialista de frente a todo el gobernador Bordet sino que también hay muchos opositores que están con las manos pegadas acá parece entonces ha tocado intereses muy fuertes de la política en general y por ese motivo en un trámite super express super express ha sido destituida de su cargo es un pésimo mensaje porque si cuando una fiscal investiga al poder al Estado termina de esta manera claro es un mensaje a futuro quién se va a animar a investigar algo y quién se va a hacer algo da la sensación de haber garantizado la impunidad creo que lo que ha pasado en Entre Ríos no es un buen ventaje para nadie no es para nada un último comentario cortito en la semana hubo un acto en la UOCRA lo organizó Gerardo Martínez participó Alberto Fernández un acto que quedó el presidente de la república con bastante vacío de poder un solo gobernador lo acompañó Sergio Uñac casi ningún intendente de 21 ministros del área a los cuales el jefe de gabinete le pidió que vayan fueron 11 o sea quedó realmente muy vacío de poder la tensión con Cristina Fernández de Kirchner crece día a día el alejamiento de Feletti también es una una señal en este sentido porque ahora Guzmán ha quedado solito ahora toda la culpa de lo que pase con la inflación la va a tener Guzmán y nada indica que el tema inflacionario vaya a modificarse en los próximos meses o sea que la presión va a ser más grande claro en el medio de esto lo que decimos es que la tensión en la cúpula del poder continúa y se profundiza cada vez más y uno empieza a tener miedo por la gobernabilidad uno empieza a tener miedo por lo que pasa o sea el sistema democrático exige que los gobiernos se entreguen y terminen como corresponde y es obligación de todos nosotros lograr que Alberto Fernández llegue al 2023 como corresponde y le entregue el poder a otro presidente elegido constitucionalmente como corresponde y eso uno tiene la sensación que empieza a dar problemas los gobernadores del PJ ayer reunidos lo decía recién en un documento pidieron una tregua en esto pidieron paz pidieron tener un programa determinado un destino determinado y empezar a caminar los argentinos por lo menos con la obligación de poder rediscutir las cosas de una manera distinta mucho más civilizada hoy la institucionalidad argentina vemos que empieza a estar en riesgo el presidente cada vez queda un poco más vacío de poder y los ataques que se dan del propio frente de todo son cada vez más profundos una buena manera de llamar a la reflexión lo hicieron los gobernadores del PJ ayer creo que lo está haciendo todo el país necesitamos transitar con un poco más de paz nos vamos a la pausa muy bien amigo volvemos al aire estamos en este bloque acompañado por Guillermo Marenco secretario de servicios públicos de la municipalidad de la capital Guillermo gracias por venir gracias a ustedes por invitarme a vos particularmente primer gran tema ¿qué pasa con el carnet de conductor? porque es lo que todos hablan la problemática digamos que parece ser la más grande ¿cuál es la situación de Jujuy hoy en esto? la situación de Jujuy está totalmente controlada la verdad que muchas veces nosotros no entendemos cuál es el reclamo que está existiendo hasta hace 60 días 70 días existía algún reclamo respecto de que no se podía acceder a los turnos había cuenta de que mucha gente por la comodidad de no hacer el trámite online buscaban auxilio en los ciber de ahí se generaron una especie de se generó una especie de gestoría que abarrotaba y congestionaba la línea y el sistema se hicieron los cambios necesarios y ahora vos ingresás y tenés la posibilidad de obtener el turno dentro de las 24-48 horas porque se ha invertido la situación haces el ingreso en la página cargas tus datos cargas con archivo la foto del derecho y el revés de la licencia renovar y si es primera vez obviamente al no tener licencia el DNI derecho o revés dentro de las 24 a lo sumo 48 horas recibís en el mail declarado el turno con una amplitud horaria no se te estipula día y horario se estipula únicamente el día que te permite ir a hacer el trámite entre las 7 de la mañana y las 16 horas en horario corrido así que de hecho de los 140 turnos disponibles que hay por día solamente se están presentando a cumplimentar los trámites entre 80 y 85 personas día 140 por día y van 80 y van 80 ¿por qué? porque muchas de esas personas acceden al turno pero cuando van a tramitar el libre deuda se encuentran con que tienen múltiples infracciones no solamente en la ciudad de San Salvador de Jujuy sino fuera de la provincia de Jujuy están registrados en el sistema nacional y eso hace que pierdan el turno o no puedan llegar a cumplimentar la documentación pero eso ya no es atribuible al municipio y otro tema a resaltar es que el turno al que uno accede está dentro de la semana donde lo solicita se tiene mucho en cuenta la fecha de vencimiento de la licencia que ingresaron y se trata de otorgar el turno para la misma fecha de vencimiento a los efectos de que no vayan a perder vigencia se tienen un montón de contemplaciones trabaja en el sistema de otorgamiento de turno en la central de monitoreo nuestra trabaja el grupo de atributos sociales que es un equipo compuesto por 20 operarios monitoreado por un director y un subdirector así que en ese sentido que por ahí de pronto muchas de las molestias que también siente la gente o los reclamos que estamos recibiendo son de los mayores de edad mayores de 65 y de 70 años que tienen que ser sometidos a los exámenes de rigor que exige la ley nacional de tránsito en base a los parámetros y las reglamentaciones vigentes emanadas por agencia nacional de seguridad vial o sea tampoco es una normativa impuesta cuáles son esas restricciones de los 65 en adelante de los 65 en adelante tenés menor cantidad de tiempo de años en el otorgamiento de la licencia no puedes superar los 3 años o sea no puedes acceder a los 5 años y después de los 70 tenés que pasar el examen teórico y práctico aparte del psicofísico tenés que ser sometido al teórico práctico todos los años y muchas veces el teórico todos los años tenés miedo que con el Alzheimer te olvidé claro es la normativa que hay nacional y es la que hay que respetar pero fundamentalmente donde se están planteando inconvenientes que muchas de las personas mayores de 70 años tienen muchos problemas a la hora de conducir en cuanto al estacionamiento la visualización de semáforos y de señales viales etcétera digamos que bueno hace que por ahí de pronto la persona que tiene que enfrentar una situación a esa edad obviamente se siente mal genera por ahí algunas situaciones de alteraciones de parte de los usuarios entendible por un lado pero también por otro lado convengamos que se está otorgando una licencia de conducir y que para estar en la vía pública conduciendo un vehículo hay que estar en la plenitud de ¿hay algún lugar donde se pueda remitir esta queja digamos porque a nosotros que nos hablan que nunca se consigue que no te dan nocturno que te dan ¿a dónde se puede manifestar esto? se pueden dirigir directamente a la Secretaría de Servicios Públicos en el edificio 9 de Julio nosotros atendemos todos los planteos de hecho yo personalmente estoy atendiendo entre 5 y 6 personas por día con planteos de estas características en la dirección o sea que el problema existe digamos si atendes 5 o 6 personas hay reclamos pero digamos a toda esa gente se le va explicando y se le va demostrando la situación porque te vuelvo a insistir el reclamo es su disconformidad con lo que está planteado por normativa no es planteo de que no puedo conseguir el turno de que entre no, no, no eso no existe eso no existe no me garantiza que yo entro a más tardar en 48, 72 horas una semana tengo el turno dado si traes el celular ahora lo hacemos en vivo y vas a ver que en 2 minutos y medio tenés cargado todo el pedido del turno y te aparece la leyenda que ha sido cargado con éxito y que dentro de las 24, 48 horas vas a recibir en el correo electrónico el turno y dentro de las 24, 48 horas lo vas a recibir lo vas a poder mostrar en cámara también que se cumplieron los plazos de lo que yo te estoy diciendo perfecto hoy habló cuando escuchó que ibas a venir una persona de la calle Mejía me planteaba el caos que es la calle Mejía y el poco control que hay de agentes de tránsito digamos te lo pregunté un poco fuera de cámara me planteabas otra cosa digamos así que viene a la mano una segunda pregunta también que viene aplicada esto que es los cambios en la circulación se han hecho varios cambios quiero que me haga un pequeño balance de esto y si hay alguno más proyectado en el mismo tema sí venimos trabajando intensamente con el plan de reordenamiento de tránsito como siempre lo dice Chuli el Pirtra en ese sentido hemos trabajado muchísimo siempre nos acordamos que el primer plan de reordenamiento de tránsito fue en la punta del parque que bueno se hizo como prueba piloto y después obviamente se terminó de cumplimentar con la semaforización fue un éxito total de hecho hubo que generar una segunda etapa que la inauguramos el año pasado que es el desvío el giro libre a la derecha bajando de Ciudad de Nieva hacia Avenida España que tuvo su complemento con el plan de reordenamiento de tránsito en lo que es Airampo y Comandante Pérez que vendría a ser atrás de lo que es el RI-20 y Airampo Avenida Bolivia cuando se le dio vida y uso de vuelta al puente que está en el ingreso a Ciudad Cultural no nos olvidemos también el exitoso plan de reordenamiento de tránsito que significó darle vida y circulación y agilidad a Puente San Martín antes de venir de Chijera al centro significaba entre 25 y 30 minutos con ese cambio de acero una flor que se ampliaba desde 100 metros antes de llegar al semáforo ingresando a la ciudad y haciendo un solo sentido un solo carril de circulación en el ingreso hacia la zona de Chijera fue altamente positivo que después se vino a complementar con la puesta en funcionamiento del Puente General Arias otro de los planes de reordenamiento de tránsito tuvo que ver con el tema de la generación del carril selectivo a lo largo de toda Avenida 19 de Abril a lo largo de algún sector de Poirredón a lo largo también de Avenida Bolivia todos esos trabajos que hemos venido generando lo de Nieva queda se evaluó y en los próximos días estamos haciendo la segunda etapa que viene a ser el complemento para reordenar el sentido de circulación de las calles que vendrían a ser para que lo entienda el vecino desde calle Aparicio hasta la hasta la salida hasta la bajada de por calle Libertad bajada y subida que viene a ser en ese tramo hacia la zona de calle Independencia ahí estamos terminando ya los nomencladores vamos a armar el reordenamiento del sentido de circulación de esas calles como para que ya quede homogéneo súper bien distribuido y no haya ningún tipo de contratiempos La Mejía que se está por la Mejía estamos haciendo un estudio muy profundo porque ese sector tuvo un crecimiento muy muy grande en cuanto a la parte comercial formal e informal digamos convengamos que en ese sentido hay cosas que no se están pudiendo controlar dentro de la ciudad por la situación económica financiera que vive cada uno de los vecinos de la ciudad ha crecido de tal manera donde muchas veces hacen uso de la vereda y hacen uso del cordón de cuneta para instalarse estos vendedores a ello hay que sumarle el hecho de que la instalación del Ministerio de Educación ha generado una nueva dinámica en cuanto al tránsito por ello hace muy poco nosotros hemos generado la semaforización en la esquina de avenida 10 de junio y 2 de abril que es justo donde está el ministerio y en estos momentos estamos terminando todas las mediciones correspondientes para lanzar la factibilidad que ameritaría en principio no lo tomen como final porque es nada más que a título ilustrativo que posiblemente tengamos que darle un solo sentido de circulación a la calle Mejías pero también eso viene enganchado con que estamos esperando que salga una una ley de expropiación que tenemos que está trabajando el gobernador de la provincia y el intendente respecto del último tramo de lo que es la avenida 10 de junio cuando se conecta con avenida Parco Marque y la prolongación de avenida corriente donde hay un conocido corralón que habría invadido un sector y estrecha lo que es las dimensiones de avenida 10 de junio entonces bueno estamos con esos temas paliativamente vamos a ir generando las acciones hemos tenido presencia de los inspectores de tránsito en fechas muy muy claves como Navidad Año Nuevo Día del Niño etcétera etcétera en ese sector donde se han ido haciendo pruebas pilotos donde en algún momento quedó vedada la circulación total en otros momentos se hizo circulación al 50% y se han ido haciendo las mediciones que como toda resolución en materia de urbanística que está relacionada con el tránsito hay que ser muy cuidadoso y hay que hacer las mediciones correctas y exactas como para que no haya equívocos de hecho al día de hoy en los 14 años que lleva la gestión del intendente Chuli Jorge ninguno de los planes integrales de reordenamiento de tránsito tuvieron que volver para atrás y el acceso sur tuvimos una reunión con el ingeniero Gustavo Rodas de Vialidad de la Nación días pasados en la que participó el intendente la secretaria de planificación del municipio y quien les habla hemos ido tomando un conocimiento mucho más profundo de lo que es el proyecto que ellos tienen hemos aportado las sugerencias que nosotros entendíamos que podían sumar a enriquecer ese proyecto y estamos totalmente convencidos que en el trabajo en conjunto y en la generación de ese equipo interdisciplinario entre los dos estamentos estatales que se ha comprometido en esa reunión que de hecho vamos a empezar a trabajar si Dios quiere en 10 días va a terminar dando como resultante el ansiado proyecto de normalización del acceso sur que ha quedado vetusto que está muy quedado en el tiempo respecto al gran crecimiento en cuanto al parque automotor de la ciudad de San Salvador de Jujuy al gran uso y al crecimiento demográfico intenso que ha tenido el alto comedero así que en ese sentido hay que trabajar en forma inmediata nosotros entendemos y compartimos que este proyecto es muy necesario y vamos a dar el apoyo y el aporte que tengamos que dar para que se concrete lo más rápido posible yo creo que hay que ponerle fotomulta fíjate que desde que apareció ese radarcito móvil ahí en la casilla turística antes había un montón de accidente ahí hoy todos sabemos que si vamos a más de 60 nos sacan la foto ahí todos entramos despacio y si entramos a 60 el acceso sur no es inseguro no hay forma no está bien hecho digamos hay que cruzar de una banda a otra todo lo que quieran pero cuando entras despacio ahora si venía ritmo de ruta 110 no hay nada no 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 si eso eso es indecutible digamos no han puesto eso ahí y se acabaron los accidentes en ese lugar se hacen ya las primeras lamentablemente siempre decimos que la psicología del conductor este sobre todo acá en Jujuy son hijos del rigor y les duele por el bolsillo pero pero bueno no obstante eso al margen de eso que si es verdad la estructura el diseño ya hoy por el flujo vehicular ya no podés tener cruces al mismo nivel ya sí o sí cuando superás los 4000 vehículos tenés que empezar a hablar de cruces aéreos superficiales como son en las grandes ciudades y no nos olvidemos que el crecimiento que viene teniendo la provincia de Jujuy fundamentalmente la ciudad de San Salvador de Jujuy por el el crecimiento mismo del parque automotor de la ciudad de San Salvador de Jujuy si a eso le sumamos el enorme crecimiento que se viene teniendo en materia de turismo estamos hablando de números que ya exceden todo tipo de lógica para preservar o para seguir manteniendo un sistema de derivadores como el que tenemos en el acceso sur ¿no? Garayes que no se demarca qué debate ¿no? es un gran debate hay muchos en el centro de la ciudad sobre todo de gente que no lo demarca guarda su vehículo ahí y están las grandes peleas porque uno dice yo no veo que esté pintado acá paro la realidad es que no corresponde si no está pintado no puede usarlo como garaje exactamente hay una hay una normativa vigente hay una legislación vigente que puede ser antipática para algunos simpática para otros es materia digamos siempre de debate dentro de la sociedad pero cuando pretendemos vivir en una sociedad ordenada yo creo que las normativas están para que se cumplan sobre todo como decís en la zona céntrica no ocurre hay muchos casos que no se dan y eso terminan en conflictos entre las partes y también nosotros somos caja de resonancia porque muchos de los reclamos los recibimos y en ese sentido tratamos mediante el diálogo de hacerle entender a las partes la municipalidad no puede intimar a que de mar que si yo no lo quiero usar exacto yo no lo puedo obligar pero si tengo la obligación de prestarle la asistencia correspondiente a quien la tiene a quien tiene autos abandonados autos abandonados estamos en un fuerte trabajo de notificación hay muchos hay muchísimos hay muchísimos en los barrios digamos nosotros hacemos el infraccionamiento primero se hace la notificación después cuando no hay respuesta se hace el infraccionamiento se eleva se eleva juzgado de falta y bueno y se viene trabajando y ahora estamos en un trabajo mucho muy importante con el equipo de de la dirección de ambiente no te olvides que ahora la secretaría la ex secretaría de planificación del municipio secretaría de planificación y ambiente y hemos empezado a trabajar en forma conjunta en todo este tipo de temas hemos venido trabajando fuertemente con el descacharreo en el año 2000 ¿podés removerlo? ¿hay normativas que te permitan o no? tengo tengo que tener la orden del juzgado de falta para poder hacer la remoción una cosa una vez en la época del intendente José Luis Martirena creo que fue existía un mecanismo donde vos sacabas una tomabas la patente y te indicabas que tenía deuda de patente y se notificaba eso se dejó de hacer ¿existe alguna ordenanza de eso? ¿por qué no se aplica algún impedimento? no, digamos si se están notificando a los deudores de patente se están notificando no con este mecanismo no con este mecanismo se están notificando por otro mecanismo directamente la dirección de rentas está haciendo sin necesidad de captarlo del vehículo lo que si nosotros muchas veces cuando salimos a hacer los operativos tenemos en la notebook y en algunos teléfonos específicos que tenemos para trabajar los sistemas del municipio en los controles vehiculares si tenemos la posibilidad de ingresar la patente ver si tiene alguna deuda y comunicarle al conductor digamos al propietario de que tiene una deuda de patente y que sirve de primera notificación independientemente que después le llega al domicilio te dejo en tn.com.ar hoy esto fue cargado en hora de la mañana media mañana pero después de leerlo el título es la odisea de conseguir un carnet de conductor en la matanza una investigación dice que vos entras ahora a pedir el turno y te da turno cerca del fin de año si es verdad es que eso es lo que yo planteaba días pasados en otros medios periodísticos respecto a este tema inclusive en una reunión que mantuvimos días pasados con directivos de un banco que está instalado en la ciudad de San Salvador de Jujuy en la provincia de Jujuy donde decían perdí tres horas haciendo el trámite de licencia de conducir y mi respuesta fue ganaste tres días o tres meses ¿por qué? porque obtener la licencia de conducir en cualquier otro lugar del país primero obtener un turno significa tener que esperar 15, 30, 45, 60 y hasta 90 días y en caso de municipios de Buenos Aires como tú dices casi seis meses el tema es que después de tener ese turno ese turno es para que vos inicies el trámite una vez que terminas ese trámite tenés que ir a hacer la parte del psicofísico que no siempre tiene turno disponible para ese día y generalmente te lo dan para seis, siete o diez días después o sea y si empezás a sumar todo eso tener la licencia de conducir es un trámite que te lleva por lo menos diez a quince días acá en San Salvador de Jujuy te lleva tres horas y a veces hay gente que se molesta por eso te digo muchas veces hay que tomar en cuenta pero aparte de eso de que hay mucha diferencia en el tiempo lo que debe entender la gente que está sacando una licencia de conducir no está sacando el carné de vacunas que no es fácil y aparte el tema de la conducción yo siempre digo hay una diferencia entre saber manejar y saber conducir saber manejar es sentarse en el vehículo ponerlo en marcha poner el cambio y salir para adelante saber conducir es saber que tenés que subir al vehículo conocer cuáles son los usos el cinturón de seguridad etcétera etcétera es entrar a hilar muy fino pero bueno vuelvo a insistir por ahí de pronto somos muy quejosos dentro de de lo que San Salvador de Jujuy o la provincia de Jujuy cuando en realidad por ahí tienen que conocer y es bueno que lo conozcan a este tema lo estuve leyendo temprano también es bueno que el común denominador de los habitantes lo conozcan para saber de que no seremos los mejores pero tampoco somos los peores gracias por venir no por favor gracias a vos nosotros nos despedimos hasta el próximo martes no se olvide este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles es a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4 muchísimas gracias buenas tardes para todos Música 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 Música